Porque hoy, amigos y hermanos, indicaron que tengo más gozo los sueños de amor de Cristo. Somos los adoradores, que te cantamos de corazón, pues siempre te cantaremos con mucho gozo y amor. Jesús, Cristo, eres digno de alabar y glorificar, pues tu vida entregaste por nosotros allá en la cruz. Siempre le cantaremos a mi Jesús, no nos callaremos de predicar, que es el camino, vida y verdad. Nadie va al padre si no es por él. Pero claro que sí, hermano, es el camino. Somos los adoradores, que digamos de mi Jesús, porque no hay y nunca habrá otro nombre debajo del cielo. Dame a todos los hombres, ven que podamos ser salvos, solamente Jesús y Cristo, el Hijo del Dios, del Dios viviente. Siempre le cantaremos a mi Jesús, no nos callaremos de predicar, que es el camino, vida y verdad. Nadie va al padre si no es por él. Júper 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 Siempre le cantaremos a mi Jesús No nos callaremos de predicar Que es el camino, vida y verdad Nadie va al padre si no es por él No nos callaremos de predicar Que es el camino, vida y verdad Nadie va al padre si no es por él Oye, oye No nos callaremos de predicar Y con mucho goce Padre Señor Jesucristo Justificados pues por la fe Y nos vamos para con Dios En medio de Jesús Que son los pecadores que son míos Todos nosotros Allá en el mundo Allá en el mundo A mí me envío y te digo que Jesucristo te puede salvar en un mismo instante Si tan solo le dijera en mi corazón Y cámbiame Señor Hoy te acerco Porque el que viene a Jesús Con el corazón humilde Él nunca lo despreciará Porque él es un amor Y si tu nieta estás hoy Con todo tu corazón Él te va a engrandecer En el reino de tu celestial Romanos sin poder Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de Jesús En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Allá en la cruz Allá en la cruz Amigo mío Hoy te digo que El sufriendo te puede salvar En un mismo instante Si tan solo le dijera en mi corazón Y cámbiame Señor Hoy te acerco Porque el que viene a Jesús Con el corazón humilde Él nunca lo despreciará Porque él es un amor Y si tu nieta estás hoy Y si tu nieta estás hoy Con todo tu corazón Él te va a engrandecer En el reino celestial Porque el que viene a Jesús Porque el que viene a Jesús Porque el que viene a Jesús Con el corazón humilde Él nunca lo despreciará Porque él es un amor Y si tu nieta estás hoy Y si tu nieta estás hoy Con todo tu corazón Él te va a engrandecer En el reino celestial Él te va a engrandecer Él te va a engrandecer Y si tu nieta estás hoy Y si tu nieta estás hoy Morará Bajo la sombra Omnipotente Omnipotente El enemigo anda buscando A quien derrumbar Y hay aquel que no esté Él es inundado Porque de corbata Se lo llevará Al mundo otra vez Y después al infierno Pero los que estamos En Cristo Jesús Nunca permitirá Que él nos destruya Porque Cristo lo ha vencido En la luz del calvario En la luz del calvario Compreciendo su vida En la humanidad Y los que le aceptamos Cuando el corazón Seguro de vida Tenemos en Él Hoy te invito a ti A venir a Jesús A venir a Jesús Y que le entregues a Él Que le entregues a Él Con tu vida entera Porque en los brazos de Él Tarte por apartar Tú lo tienes que aceptar A mi Señor Jesús Y su hijo será Y su hijo será El hijo anda buscando A quien derrumbar Y hay aquel que no esté Cimentado Pero los que estamos En Cristo Jesús Nunca permitirá Que él nos destruya Que Cristo lo ha vencido Y una luz del calvario Compreciendo su vida En la humanidad Y los que le aceptamos En todo el corazón Seguro de vida Tenemos en Él Hoy te invito a ti Hoy te invito a ti A venir a Jesús A venir a Jesús Y que le entregues a Él Y que le entregues a Él Con tu vida entera Porque en los brazos de Él Nada te podrá apartar Solo tienes que aceptar Solo tienes que aceptar A mi Señor Jesús Y su hijo será Así es mi hermano Los que están En las manos Del Señor Jesucristo Nadie nos puede arrebatar Hoy te invito a ti Hoy te invito a ti A venir a Jesús A venir a Jesús Y que le entregues a Él Que le entregues a Él Con tu vida entera Porque en los brazos de Él Nada te podrá apartar Solo tienes que aceptar O Señor Jesucristo Y que en los brazos de Hacienda Y que le entregues a él A tu casa A tu casa A tu casa De Cristo Oye, oye, mi hermano, papá Gale Hoy te invito, amigo mío, a que vengas a mi Jesús Que Él te ama tanto y lo quiere, que tu alma se pierda para siempre Hoy te digo que Jesucristo, su vida en la cruz dio por ti Pues no quiere que tú te pierdas, sino que vengas a Él Y escapa por tu vida, mi amigo, y ven a los brazos de Jesucristo Hoy te invito, amigo mío, a que vengas a mi Jesús Que Él te ama tanto y lo quiere, que tu alma se pierda para siempre Hoy te digo que Jesucristo, su vida en la cruz dio por ti Pues no quiere que tú te pierdas, sino que vengas a Él Ven, ven, ven a mi Jesús Cristo, Él te quiere dar la paz Creer solamente en Él, salvo serás también tu casa Nunca, nunca endurezcas tu corazón Don a Jesús, ese vino a darte vida Y vida en abundancia Y vida en abundancia Y vida en abundancia Y vida en abundancia Y el rinduero suena al son de Timbal Y el rinduero suena al son de Timbal Y el rinduero suena al son de Timbal Y gózate, y gózate Y el rinduero suena al son de Timbal Ven, ven, ven a mi Jesús Cristo Él te quiere dar la paz Cree solamente en Él Y salvo serás también tu casa Nunca, nunca endurezcas tu corazón Jesús no es el vino a darte vida Mi vida en abundancia Mi vida en abundancia Mi vida en abundancia Oye amigos, Él no quiere que tú te pierdas Sino que Él quiere que vengas a Él Ven, ven, ven a mi Jesús Cristo Él te quiere dar la paz Cree solamente en Él Y salvo serás también tu casa Nunca, nunca endurezcas tu corazón Jesús no es el vino a darte vida Mi vida en abundancia Mi vida en abundancia Mi vida en abundancia Y en algún cosa La iglesia Rosa Pesaron 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 Música Música Llorarán, ven al llamado de Jesús Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado del Señor Música Quisiera saber por qué, sigues negando a Jesús Que cuida Dios por ti, muriendo en una cruz Y te atreves a un pensar, que todo seguirá igual Jesús y Cristo pronto vendrán, y vueltas te pedirán Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado de Jesús Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado de Jesús Música Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado de Jesús Música Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado de Jesús Mambo Mambo Música Llorarán como niño llorarán, si tú sigues pensando así Juego ardiente te esperarán, ven al llamado de Jesús Música 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 Yo vengo a decirte, que necesito hasta mi vida hoy Música Porque no pague nada, sin tu presencia, ni mentir por Dios Porque eres mi esperanza, y mi refugio, mi Señor Jesús Porque eres mi propio auxilio, y mi consuelo, y mi salvador Música Vaya un cuncampeche Música También quiero conversar y de Música Que muchas veces, que muchas veces, y de tu fracasé Música Y me di, las consecuencias, de apartarnos, de mi Señor Porque eres mi esperanza, y mi refugio, mi Señor Jesús Porque eres mi propio auxilio y mi consuelo y mi salvador Porque eres mi esperanza y mi repudio, mi señor Jesús Porque eres mi propio auxilio y mi consuelo y mi salvador Señor Jesucristo, como te queremos Porque eres mi esperanza y mi repudio, mi señor Jesús Porque eres mi propio auxilio y mi consuelo y mi salvador Adoradoras Y esto es mío, Juanito, pasa Música 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 Oye, oye Y de nuevo Música El estilo inconfundible Música Música Adoradores Música 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 El reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge todo tipo de mes. Y una vez que se chinan, sacan a las orillas, y recogen lo bueno y lo malo que echan fuera. Y al estar ante el señor, semejante así será, recogerá todo lo bueno y lo malo que será. Y al estar ante el señor, semejante así será, recogerá todo lo bueno y lo malo que echan fuera. Y al de aquel que se encontrará, dentro de lo malo, el señor lo echará, abato del juego. Y al de aquel que se encontrará, dentro de lo malo, el señor lo echará, abato del juego. Puro sabor, puro sabor 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 Puro sabor Enséñame a buscarte, vivo en Cristo Enséñame a exaltarte, vivo en Salvador Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Enséñame a buscarte, vivo en Cristo Enséñame a buscarte, vivo en Cristo Puro sabor, puro sabor Puro sabor, puro sabor Con los adoradores Estando cerca de ti Y ahora de los adoradores 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 Y me dicen Te enseñaré Que nadie nadie Enseñaré Y ahora de los adoradores Y ahora de los adoradores Esas grandes Y ahora de los adoradores Y ahora de los adoradores Y ahora de los adoradores